Hoy os voy a presentar a Olimpia, es un abretón de color blanco y marrón, tiene un añito y entró en Perrera el 22 del 6 del 2019. Olimpia es una cachorra, tiene un añito, como os he dicho antes, y bueno, como todo cachorro pues le encanta jugar, correr, jugar con la pelota, pasea muy bien con Correa, se lleva bien con otros perros, le encanta el agua, como habéis podido ver, así que bueno, es una perra muy simpática, cariñosa y bueno, lo que necesita es una familia que le dé mucho cariño, mucho juego. Es una perra 10, esperemos que se adopte rápido, así que venir a conocerla porque es un encanto al Centre d'Acollida d'Animals d'Amor.